Durante el hambre, Dios dirige la vida de Isaac y Rebeca. Dios prohíbe a Isaac de ir a Egipto, pero permite que vaya a la tierra de los filisteos. Así como su padre había hecho, Isaac miente a Abimelec, el rey de los filisteos, acerca de su esposa, afirmando ser ella su hermana. Atención padres y madres, nuestros hijos no copian solo nuestros buenos comportamientos. Ellos también copian y reproducen nuestras malas acciones. Por eso, necesitamos ser buenos modelos para nuestros hijos y nuestras hijas. Posteriormente, viendo a Isaac acariciar a Rebeca, Abimelec rechaza a Isaac por engañarlo. Sin embargo, Dios sigue bendiciendo a Isaac. En sueños, el Señor aparece a Isaac y confirma la alianza hecha entre él y Abraham, padre de Isaac. Esto calma el corazón de Isaac, pues él estaba teniendo conflicto en el valle de Gerar. En los versículos 26 al 33, hay un diálogo de Isaac con tres líderes filisteos. Al percibir la bendición de Dios sobre Isaac, los filisteos proponen un tratado de paz con él. Isaac acepta y celebra con gran fiesta. El capítulo termina hablando del matrimonio de Esaú. Este matrimonio de Esaú es pecaminoso. En primer lugar, él tomó dos esposas. Eso estaba en contraste, en contra de la ley fundamental del matrimonio. En segundo lugar, él se casó con mujeres cananeas, lo que era contra la voluntad de Dios, según lo expresado por Abraham acerca del matrimonio de Isaac, y sin duda también por Isaac con referencia a Esaú. En tercer lugar, él actuó de forma contraria al consejo de sus padres en este asunto, lo que fue una violación del deber filial que él debía a sus padres ancianos. Hijo e hija que me escuchan, no provoquen amargura en sus padres, haciendo elecciones equivocadas, viviendo de modo equivocado. Hay, al menos, dos preciosas lecciones en la lectura de hoy. Primera, cuando los caminos de una persona agradan a Dios, él hace que incluso sus enemigos estén en paz con él. En segundo lugar, un hijo sabio, una hija sabia, traen alegría a sus papás, pero los hijos insensatos son peso y tristeza para sus padres. ¿Qué tipo de hijo o hija eres? ¿Sabio o insensato? Que Dios te bendiga.